Mishlai Proverbios 25, 21 al 22. Vamos en hebreo. Mishlai Proverbios 25, 21 al 22. Mishlai Proverbios 25, 21 al 22. ¿Quién es de todos? Nosotros, porque tengo que incluirme por supuesto, no necesitamos pan y agua. Creo que absolutamente nadie. Todos dependemos físicamente del pan y del agua. Pan se refiere a la comida en general, ¿no? Entonces, ahora sí, a lo que dices, si tu enemigo está hambriento, dale pan de comer y si tienes sed, dale agua que beber. A lo que voy con lo primero, aparte que hice, es que absolutamente todos, buenos, malos, nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestros amados, nuestros no amados, absolutamente todos, necesitamos o sufrimos, entre comillas, de hambre y de sed. Y cuando vemos que hay alguien que tiene necesidad de estos dos puntos tan esenciales para la vida humana, debemos de proveer, si está en nuestras manos, por supuesto, el ayudar, el proveer. No importa si es nuestro enemigo, dice, porque amontonarás ascuas sobre su cabeza. Es algo así como si tu enemigo te hizo mal, tú págale con bien. ¿Por qué? En cierta forma, no me lo vayan a malinterpretar, por favor, sería como tu forma de, entre comillas, vuelvo y repito, no me lo malinterpreten, sería tu forma de venganza. Entre comillas, venganza de la buena. ¿Por qué? Porque si él te pagó con mal, te dio mal, tú le pagas con bien. No porque ese bien se lo merezca a él, sino porque simplemente tú eres temeroso del eterno. ¿Y qué? ¿Hay algún pago a lo que tú haces? ¿Al bien que tú haces? Sí. Dice, el eterno te recompensará. Él ve absolutamente todo. Cuando una persona, por lo general, consciente o inconscientemente, la persona cuando hace un bien, está esperando algo a cambio. No es lo que nos pide el Padre. Yo creo que eso lo sabemos. Cuando él nos dice, haz algo, y nosotros obedecemos, lo debemos hacer es porque sí, por amor. Y sé que en una gran mayoría de las veces, hacemos o podemos caer en hacer algo bueno, esperando algo en retribución. Bueno, cuando tú le haces algo bueno a tu enemigo, en especial cuando le estás compartiendo de aquellas dos cosas tan esenciales para el ser humano como es la comida y la bebida, tú estás dándole, básicamente, no esperando algo en recompensa. Por lo menos no de esta persona, porque sabes que él es tu enemigo. Sabes que él no te va a pagar bien. Entonces, eso es lo que ve el Padre. Que aunque tú sabes que no puedes esperar nada bueno de tu enemigo cuando tú haces algo bueno por él, es ahí cuando él dice, yo te recompenso. No es fácil, porque ahí entra en juego el rencor, los pensamientos de aquello que me hizo, de aquello que sufrí, de aquellas palabras que dijo. Y empieza a jugar, empieza a entrar en juego aquello de la venganza, aquello del odio, etcétera, etcétera. Pero, si aprendemos a tomar control y dominio sobre esos sentimientos con la ayuda del Padre y haciendo conforme a su voluntad, entonces podremos pagar bien por mal. Podemos dar bien al que nos hizo mal. Abba, para nosotros los seres humanos no es fácil dar bien a aquella persona que en algún momento nos hizo daño, nos causó dolor. No es fácil, Padre. Pero, vemos un ejemplo, y lo vemos en Yeshua. Él, Él es tu hijo. Por lo tanto, en ese punto es, es glorioso, es divino, porque es tu hijo. Su padre no fue terrenal. Pero, al ser hijo de Miriam, fue humano. Y, fue sujeto a todas y cada una de nuestras emociones y sentimientos. Y lo podemos ver a través de lo que quedó relatado allí en las Besorod. Y Él, tuvo que estar al frente de sus enemigos. De aquellas personas que lo escupieron, de aquellas personas que lo latigaron, de aquellas personas que lo bofetearon, de aquellas personas que le escupieron, que se le burlaron, etcétera. Más, ¿cuál fue su retribución? Decir e interceder por ellos, como Él también nos lo enseñó. Abba, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento, obviamente, Yeshua no podía poner, aplicar este pasuk, de darle comida y bebida, literalmente, a sus enemigos. Pero, ¿qué más que una tefilá? Porque en Él, en ese momento, no era esa la situación, de traer pan y bebida a su enemigo. Vas, hice una tefilá, una oración, una intercesión por ellos. Perdónalos, Abba, porque no saben lo que hacen. Ayúdanos, Abba Kadosh, en base a ese ejemplo, que nos dio tu Hijo Yeshua, de no solamente traer, alimento y bebida, a nuestro enemigo, sino también, hacer tefilá, oración por Él. Porque independientemente de todo, es un alma, que, si no se arrepiente, será apartada de ti, Abba Kadosh. Allí, en el lago de fuego, ya sufre. Ayúdanos, para no dejarnos dominar, por el odio, por el rencor, por el dolor, por las heridas, sino que, al contrario, ayúdanos, Abba, a sanar. Tú no solamente sanas, nuestros cuerpos físicos, tú también sanas, aquellos corazones quebrantados. Por favor, sana cada uno de nuestros corazones, sana nuestras vidas, y danos, la fuerza y el coraje, para pagar bien, con bien, aquel mal que en algún momento, nos hayan podido haber hecho. Meshue, Meshua, Mashiach, Amén, y Amén.